En la cordillera del Altay el invierno ha entrado este año con especial fuerza y a principios de octubre una gruesa capa de nieve cubre la montaña. Aunque seguimos en Mongolia, la mayoría de la población que ocupa estas tierras es de origen kazajo. Al igual que los nómadas mongoles, ellos también viven en Gers, pero estos son bastante más grandes y mucho mejor decorados. A pesar de que la tierra donde se asientan es muy pobre, los kazajos son unos prósperos ganaderos y no es extraño encontrar familias con más de mil cabezas de ganado. En este pequeño campamento ocupado por la familia Bulgan las mujeres comienzan el día ordeñando los yaks. Pero sin embargo hay algo que llama la atención y es que no se ve a ningún hombre. ¿Dónde estarán? No. 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 No puede haber nada más emocionante y divertido para un kazajo de las montañas que salir a cazar con su águila. La veda se acaba de abrir y para estos cetreros hoy es el primer día de cacería desde el comienzo de la primavera, momento que todos han estado esperando con impaciencia. Según una ley que data de tiempos inmemoriales la temporada de caza no puede comenzar hasta que no lleguen las primeras nieves del invierno, que normalmente coinciden con el mes de octubre. Así se les da un respiro a las posibles presas para que puedan parir y criar a sus retoños durante el verano. Pero si las nieves se retrasan más de lo previsto, entonces los cazadores acudirán en masa a presionar a los chamanes para que las hagan caer. Ellos no conciben la vida sin la cetrería, hasta tal punto que afirman que, cuando los kazajos llegaron al mundo, ya eran cazadores de águilas. Esta tradición que cuenta con más de mil años de antigüedad, los kazajos la heredaron de sus antepasados turcos y ya la practicaban cuando aparecieron como grupo étnico en el siglo XV. Después de tres horas cabalgando, los cinco jinetes alcanzan la cumbre del pico Balcán Altay. que con 3.900 metros de altitud es el más alto de la zona. Desde aquí pueden dominar varios valles y las montañas más próximas. Durante las cacerías, los cetreros prefieren moverse por las cumbres más altas y rara vez lanzan las águilas desde media ladera. Por otro lado, los bateadores van peinando el valle, tratando de levantar alguna liebre o algún zorro. Pero el Altay también es una tierra poblada por los lobos, un animal muy temido entre los kazajos, debido a los continuos estragos que causan en el ganado. Si un lobo aparece, los cetreros lanzarán las águilas al unísono, aun sabientas de que alguna puede sufrir heridas graves o incluso la muerte. Ahora ya solo queda tener paciencia y esperar. La zonaonymus La azorra La zonaを a su guarida asustada por los gritos de los rastreadores. Con sus viejos prismáticos, Kosan no la pierde de vista. Mientras tanto, Altaicán le ha quitado el tomagá, la caperuza, a su águila y ésta comienza a escrutar el horizonte. La zorrilla sigue huyendo desesperadamente hacia ninguna parte, buscando algún refugio para ponerse a salvo. Las águilas de Kumarkan y Talaikan acaban de localizar su objetivo y sin perder un minuto salen disparadas hacia él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El águila de Talaikan ha sido la primera en dar caza al zorro. Talaikan se lanza al galope montaña abajo con la esperanza de alcanzarla antes de que dañe el preciado pelaje de la presa o que ésta, al luchar por su vida, la hiera. Pero milagrosamente la zorra ha logrado zafarse de las garras de su predador y, malherida, consigue ponerse a salvo, aunque por poco tiempo. Inmediatamente, Shekin, que hasta este momento había sido un mero espectador, decide entrar en acción y desenfundando el tomagá de su águila, la lanza al cielo. El pequeño animal, asustado, agotado y sabedor de que su destino ya está pactado, decide rendirse. Agazapándose en un último intento por pasar desapercibido, espera resignado el momento de su muerte. Tras inmovilizar sus patas traseras, el águila ataca la cabeza del zorro, paralizándolo con la punta de sus garras, que ejercen una presión de cientos de kilos por centímetro cuadrado. El águila ataca la cabeza del zorro, paralizándolo con la punta de sus garras, que ejercen a la punta. Cuando Talaikan logra llegar hasta donde están las águilas, el zorro ya está muerto. Ahora deberá separarlo de sus garras, tarea, por otro lado, nada fácil. Los cetreros siempre utilizan para cazar águilas reales hembras, a las que consideran mucho más agresivas que los machos. Con una envergadura de dos metros y un peso de siete kilos, dos de sus grandes cualidades a la hora de cazar son la velocidad que pueden alcanzar cuando se lanzan en picado, 160 kilómetros por hora, y la extraordinaria visión que poseen, tal vez ocho veces más aguda que la humana. Con un silbido y atraídas por un pedazo de carne, las águilas regresan a los brazos de sus amos. Talaikan comenzó a aprender el noble arte de la cetrería cuando tan solo tenía seis años, y en su familia siempre ha habido una gran tradición. Kumarkan, su padre, es uno de los cazadores más respetados de la región, y para cualquier familia, poseer un miembro cetrero es un signo de prestigio y de bienestar. Sólo los que poseen mucho ganado se pueden permitir el lujo de criar y entrenar águilas, antaño un deporte practicado en Asia Central, sólo por la élite. Los kazajos capturan las águilas con redes, o cuando acaban de comer mucho y no pueden volar. El primer mes permanecen dentro del ger, para que se acostumbren a los sonidos y a los olores. Luego, durante las siguientes semanas, se las entrena para que mantengan el equilibrio en el brazo del jinete mientras cabalga. Por último, y lo más difícil, es enseñarlas a que una vez que son soltadas regresen a su dueño. Desde que son capturadas, siempre permanecen junto a él, incluso duermen a su lado. A mediados de octubre, y en estas latitudes, los días son cada vez más cortos y aunque sólo son las dos de la tarde, ya es hora de regresar al campamento. Los cetreros comienzan a descender la montaña. El sol baja con rapidez y los suaves colores del crepúsculo, poco a poco, van envolviendo las cumbres del Altai. Con las últimas luces del día, nuestros amigos los kazajos alcanzan el campamento. Por delante, les espera un buen plato de cordero, pero antes, deberán alimentar a las hambrientas águilas, agotadas tras los primeros vuelos del invierno. Kumarkan, el maestro cetrero, le da de comer hígado de vaca en una escudilla de madera, para que el águila no se dañe el pico. Cada una de estas rapaces puede llegar a consumir dos vacas en un solo año.